¡Mei! Parece que solo somos tú y yo ahora ¿Maca? ¿Cómo es que tú? ¿Realmente crees que puedes huir de mí, amiguito? ¿Olvidaste que perdiste tus poderes? Ten cuidado, podrías lastimarte ¿Qué es lo que... ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, niño! ¿Te lo tengo que explicar todo? Voy a entregarte A Lady Phone Demon ¡Vamos! ¡Pelea! Tal vez no te estoy dando una buena motivación ¿Quieres que traiga a tu gran amigo azul y le dé una paliza? ¿O a la chica? ¿Visión de oro? ¿En serio? ¿Qué hay con esos podercitos? ¡Ya! ¡Cállate! ¡Así me gusta! ¿Por qué le estás ayudando? A Lady Phone Demon Es que, o sea, entiendo que esa es el chico malo y eso Pero sabes que ella quiere destruirlo todo ¿Verdad? Sí, mira He probado la muerte antes Y sabes que... No soy un gran fan Así que... Solo estoy escogiendo el lado ganador ¡Está usándote! ¡Ah! 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 ¡Tenemos un plan! ¡Puedes ayudarnos! ¡Podemos detenerla juntos! ¡Ni me puedes detener a mí! No Primero, te entregaré a ti Luego, regresaré por tu antiguo maestro Y por fin Pagaré mi deuda Y seré libre de esta pesadilla Como sea Supuse que no vendrías tranquilamente Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!